¿Quieres relajarte y aliviar la tensión y el estrés que se acumula en tu cuerpo? Bueno, pues escucha este audio. Es un cuento Cherokee llamado La Mujer Búfalo. Esta es una nueva sección en el canal llamado Relatos Extraordinarios y Literatura Fantástica. Respira tres veces profundamente. Tiéndete en algún lugar cómodamente, sea tu sofá o sobre tu cama. Vuelve a respirar tres veces profundamente y expira. Déjate llevar por el relato. Usa tu imaginación. Piérdete en las imágenes mentales que va creando tu mente. Ahora relájate y disfruta del cuento. Estás escuchando Anamorphic Gates Relatos Extraordinarios La Mujer Búfalo Narrado y traducido del inglés por Roliet Strauss Había un joven que ya era un gran cazador. Incluso los coyotes, los cuervos y las hurracas lo seguían para recoger los restos de su casa. Sentía una maravillosa armonía con el búfalo. La gente confiaba en él. Sabían que él podía encontrar los rebaños cuando necesitaban carne. Cuando cazaban, el joven agradecía que los búfalos se hubieran ofrecido a sí mismos como alimento. Una mañana, temprano, el joven fue a un lugar en el arroyo donde el búfalo venía a beber. Esperó, escondido entre los arbustos, pacientemente y observando cómo las mariposas abrían y cerraban sus alas al calor del sol. Después de un rato, el joven vio una vaca búfalo que avanzaba lentamente entre las altas hierbas hacia el agua. El joven cazador se preparó. Apretó una flecha contra la cuerda del arco y levantó la mirada apuntando hacia él. El búfalo venía muy despacio. El joven no sabía si se quedó dormido o qué fue lo que sucedió exactamente, pero cuando volvió a mirar, la búfalo ya no estaba allí. En cambio, una hermosa joven salió caminando apaciblemente de entre la maleza hacia los guijarros, a la orilla del río y tomó un trago. Ella no era uno de su pueblo. Su ropa era diferente y su cabello no estaba trenzado. Olía a salvia salvaje y flores de la pradera. Supo de inmediato que la amaba. Vengo de la nación búfalo, le dijo. Me enviaron porque siempre has tenido buenos sentimientos por nuestra gente. Saben que eres un hombre bueno, amable y bondadoso. Seré tu esposa. Mi gente desea que el amor que nos tenemos sea un ejemplo a seguir para ambos pueblos. El joven y la hermosa joven se casaron, y del fruto de su amor les nació un hijo, y lo llamaron becerro pequeño. Su vida juntos fue buena, pero a los parientes del joven no les gustaba su esposa. A menudo decían cosas desagradables entre ellos. Se ha casado con una mujer sin familia, dijeron. Sus formas y costumbres son diferentes. Ella es como un animal. Ella nunca será una de nuestra familia. Un día, cuando el joven estaba casando, sus familiares vinieron y le dijeron a su esposa, nunca debiste venir aquí. Vuelve a donde sea que viniste. De todos modos, para nosotros no eres más que un animal. Ante eso, ella inmediatamente se levantó, tomó a becerro pequeño y salió corriendo del tipi. El joven regresaba a casa cuando vio a su esposa y su hijo alejarse del campamento. Cuando descubrió lo que había sucedido, y lo que la familia le había dicho y hecho a su esposa, se enojó muchísimo y se dispuso de inmediato a traerlos de vuelta. Su rastro conducía a través del país ondulado. Lo siguió todo el día, escuchando a los altamontes llamando una y otra vez desde los arbustos de Artemisa a cada lado. Se acercaba la noche cuando finalmente vio a lo lejos un tipi pintado con humo saliendo de una hoguera y se dirigió feliz a encontrarlos. El joven se sorprendió al ver a su hijo jugando afuera del tipi. Cuando becerro pequeño vio a su padre, corrió a su encuentro. Me alegro de que hayas venido, padre. Madre tiene tu comida lista. Ven y ve. Tomó la mano de su padre y entraron. El albergue estaba lleno del buen olor de la cocina. Su esposa colocó un plato de sopa caliente delante de él y después que hubo comido le dijo, me voy a casa. No puedo vivir con tu gente. No nos sigas más o estarás en gran peligro. Te amo, dijo el joven. Y donde tú vayas y nuestro hijo, yo también iré. Y pasaron la noche juntos allí. El joven se despertó a la mañana siguiente mirando hacia el cielo. El tipi se había ido. No había nadie en ningún lado. Sin embargo, no sólo había sido un sueño, porque podía ver el círculo en la hierba empapada de rocío donde se encontraba el tipi y las huellas de su esposa e hijo alejándose. El joven se levantó y se puso en marcha de nuevo. Siguió su rastro toda la mañana y entrada la tarde hasta que volvió a encontrar el tipi. Su hijo salió corriendo a su encuentro y le dijo, Padre, madre no quiere que vengas más lejos. Mañana secará los ríos, pero cuando tenga sed, busca agua en mis pasos. Esa noche, su esposa le dijo, Mi gente vive más allá de esa alta cresta distante. Saben que regreso a casa. Están enojados porque tus parientes no fueron amables conmigo. Por favor, no sigas más lejos o te matarán. Pero el joven respondió, No importa. Aún si muero, no volveré sin ustedes. Lo hago porque los amo a los dos. Y después que hubo comido, pasaron la noche juntos ahí, al calor de la hoguera y bajo la luz de las estrellas. Cuando su esposa estaba dormida, el joven se abrochó el cinturón de ella con el suyo y rodeó su brazo con el cabello largo de ella. Cuando llegó la mañana, de nuevo el joven se despertó solo. Las únicas huellas que halló en el rocío eran las de un búfalo y su cría caminando lado a lado. Mientras se preguntaba por las huellas, una bandada de pajaritos volaba alrededor de él con entusiasmo. ¡Se han ido a casa! ¡Se han ido a casa! Entonces supo que las huellas eran de su esposa e hijo. Otra vez se levantó y se puso en marcha para encontrarlos. Las pistas conducían hacia la alta cresta. Delgadas líneas de árboles marcaban los sinuosos ríos. Estaban secos, pero tal como Becerro Pequeño le había dicho, encontró agua en las huellas en el barro cosido de los lechos de los ríos y bebió un sorbo para calmar su sed. Entonces el cazador ascendió a la montaña hasta que consiguió llegar a la cima. Y desde lo alto de la alta cresta, el joven contempló maravillado la gran multitud de la nación búfalo. Y entonces bajó alegre a su encuentro. Mientras caminaba hacia ellos, un ternero salió corriendo. «¡Padre, regresa! ¡Te matarán! ¡Regresa!» Pero el joven respondió, «No, hijo, siempre me quedaré contigo y con tu madre». «Entonces deberás ser valiente», dijo Becerro Pequeño. «Mi abuelo es el jefe de la nación búfalo. No muestres miedo o seguramente te matará. Te pondrá a prueba. Él te pedirá que nos encuentres a mí y a mi madre entre la nación. Pero creerás que todos nos parecemos. Por eso, cuando nos alinee, me reconocerás porque yo sacudiré mi oreja izquierda. Y encontrarás a madre porque le pondré hierba seca. Rebabas de berbecho en la espalda. Debes elegirnos y luego estarás a salvo. Mantente atento». En ese momento, un poderoso temblor estremeció la tierra. El viejo toro bramó y salió disparado de entre la manada hacia el joven. El suelo tembló bajo sus cascos atronadores y se detuvo justo en frente del joven. Golpeó la tierra convirtiéndola en nubes de polvo. Enganchó sus cuernos en los materrales de Artemisa y los arrojó a un lado con gran furia. El joven se quedó quieto. No mostró miedo. «¡Ah! Esta persona que camina recta tiene un corazón fuerte!» Respiró el viejo toro. «Por tu coraje te has salvado. Y ahora sígueme». El viejo toro abrió el camino. La multitud silenciosa se separó y se le unió nuevamente detrás de él. En el centro estaba el tipi pintado. Toda la nación búfalo se formó en radiantes círculos bajo su orden. Los becerritos formaron el anillo interior, los de un año el siguiente, las vacas y los toros los siguientes, todos según su edad. «¡Persona que camina recta!» Dijo el viejo toro con una poderosa voz que todos podían escuchar. «¡Sus familiares insultaron a mi hija!» «Pero usted ha venido entre nosotros porque dice amar a su esposa e hijo. Si es así, entonces encuéntrelos. Pero si no puede, nosotros te pisotearemos hasta que no quede ni siquiera una mancha de tu sangre». Hubo un silencio y el joven caminó y se adentró entre los radiantes círculos. Pasó delante de los pequeños terneros. Todos se parecían, es verdad. Todos se veían muy similares. Pero uno movió la oreja como molestado por una mosca. Entonces el hombre se detuvo frente a él y puso su mano sobre la cabeza del ternero. «Mi hijo», dijo. Y un sonido de sorpresa vino de la multitud. «Esta debe ser una persona maravillosa», dijeron. Y hubo otro silencio. Ahora el joven caminó alrededor del círculo formado por las vacas. Una vez más, todas se parecían, tal como le había dicho su hijo. El hombre siguió caminando hasta que llegó a una que tenía hierba seca en la espalda, rebabas de verbecho. «Mi esposa», dijo, poniendo su mano sobre ella. Una vez más, un sonido de asombro vino de entre toda la nación búfalo. «Ah, él la llama esposa. Esta persona recta ama a su esposa y a su pequeño hijo», anunció el viejo toro. «Estuvo dispuesto a morir por ellos. Y por esta causa lo haremos uno de nosotros. Todos nos uniremos a nuestros pensamientos mientras hacemos esto». Así que el joven fue conducido dentro del tipi y cerraron la puerta. Su única cubierta era una túnica de búfalo con los cuernos y los cascos unidos. Durante tres días y tres noches, los búfalos rodearon el tipi, llenando el aire con sus continuos gruñidos y bramidos. Al cuarto día, los búfalos se apresuraron repentinamente hacia el centro y empujaron el tipi. Rodaron y rodaron al joven en una revolcada hasta que estuvo cubierto de tierra. Exprimieron el aliento de su cuerpo y le dieron uno nuevo. Le lamieron y se frotaron contra él hasta que desapareció su olor de hombre. Intentó ponerse de pie, pero no pudo. Sintió que la bata se convertía en parte de él. Cuando los toros lo escucharon gruñir, trabajaron aún más duro, derribándolo una y otra y otra vez. Y por fin, se puso de pie sobre sus propias cuatro patas un joven toro búfalo. Ese fue un día maravilloso. Estaba consumado. Se estableció la relación entre la gente y la nación búfalo. Una que durará hasta el final de los tiempos. Se recordará que un joven valiente se convirtió en un búfalo porque amaba a su esposa y a su pequeño hijo. A cambio, la gente búfalo ha dado su carne para que los niños pequeños y los bebés aún no nacidos siempre tengan carne para comer. Es el deseo del Creador. Meta quae o yace. ¿Qué significa? Todos estamos relacionados. La Mujer Búfalo Narrado y traducido del inglés por Roliet Strauss Mujer Búfalo 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 Mujer Búfalo